bueno chicos vamos a retener la partida de con el chico con el chico perfecto no cae nadie en esta zona uy que rica arma que tenemos que chale y vamonos hemos bajado con una suerte en el culo que te quedas loco y miralo perfecto uy escopetita aunque he estado jugando toda la semana con escopete y con espacita le voy a dar oportunidad al mp40 porque varias veces que me he reventado asi que por ay chicos que paso chicos siga que siga por favor galera fíjate de verdad fíjate varias veces hay un huevo de personas que caen aca pero parece que todo el mundo ha seguido a Brasilia asi que se estan pukeando no 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 ay espera 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 aguantate aguantate no no que es eso parece amigo o de eso parece si es amigo si si jajaja ay ya ay no 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 aguantate aguantate pero espera ya últimamente la gente no se muere con nada como si tuvieran 400 de vida pero uy ya esta perfecto recuperamos la inversion y me voy a llenar de curas la verdad no quiero reparar el chaleco por vao no perfecto ahi esta que rico que buen token Que buen Golcito Que haga reír Que es inteligente Que es todo, eh ¿Puedo que creo? Puede ser primero No, que creo ni mal, está ahí perfecto Aguantá, aguantá No, no, ya me escuchó, ya me escuchó Pero no sabe dónde estoy Y si no sabe dónde estoy Él es el que No me jodas No me jodas, fíjate que hay 40.000 ventanas en la bendita casa Y sale esa Hace un rato no había ni un carajo Y ahora todo, no, si será No, 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 no me vio Aguantá, 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 aguantá Ya, se muere No, no, me la hizo Ya, espera, espera Espérate mi rey, espérate mi cielo hermoso Que yo se, ya no estaba Golcito Ay, coño de su madre Una vez, gente El arco de la casa Todo el mundo Mira, chírate que pudieran haberse ido Por todo el lado Pero ni esta casa de la muerte era esa Siendo mi experiencia En este bendito juego Alguien debe estar arriba de esta casa A ver, niñitas, por aquí no hay Ay, pero igual Carro, carro Mira, 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 te preciso Mira, te preciso Vamos a tocar ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no? Ese cabecero No me lo digas Ese cabecero No me lo digas Yo lo vi Y es muy crack No lo voy a repetir ¿Oyeron? Ay, no No, no, si será No, no te digo, no te digo, no te digo Míralo Mira Abajo, abajo, abajo No, mira, no te digo Ah, no, que está arriba A eso se le llama estrategia Mira, papá Si te digo algo Es porque lo sé Es porque lo ¿Cómo me da? Pero si estoy Detrás de la bendita pared de cartón Vale, vale, vale A ver, viejito ¿Quieres jugar, no? ¿Quieres jugar mi rey? Ya está Precisón, precisón A la vecita Asomate No, no, no Uy, ay, ay, ay ¿Qué es ese truquito? ¿Tú también? ¿Tú también? No, mira este hijo de Toretto Como no te lo está arriba Esto por acá Y no Vale, vale, vale Me llevo una granada Así que Igual me falta el otro loot A ver mi camperito Hermoso Pechocho de mi corazón Vámonos Ahora sí, gente Recuperamos Total inversión Para la gente que no sepa Voy avisándoles de este Ya estoy jugando Con preciso Y mira Dejé de jugar en defecto Y la verdad Me está yendo De maravilla Bueno, ahora hemos cruzado Sin problemas No me he encontrado Con nadie Aunque me encantaría Tener un sniper, papá Últimamente estoy reventando Si tengo suerte Mira Antes pedida grosa Ahora te pido el sniper Siempre me das No, y me da la porroquería De ese No, no, no No, si me vio No, si Me recontra Vivo Me recontra Vivo Espérate, papá Espérate, regalito pa' ti Regalito pa' ti No, 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 no No, que sale la luz Ay, no, no, no Ya Aguántate Perfecto Mira, lo que peso está Vente, vente, vente Vente, mi amor No 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 Pero como que la No, no, no ¿Me mueres? Andale tú Ven, ven, ven Aléjate, aléjate Vamos ¿Qué es peso? ¿Qué es peso? Cúrate Cúrate Uy No Eso no se puede Eso es lo que pasa Esto El corante Campa bien Yo también Lo que se vio bien ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tú bien? Sí Sí ¿Más bien? ¿Más de agua? Sí, sí, sí ¿Más de agua? Sí, sí, sí Ya ¿Qué pasó? Combo Combo Ah, mamaraja Hashtag Siempre Nunca Enfíc Mira lo Rico Rico Combo ¿Qué me llevo? Aunque Vamos a delentar Los copas No, no, no No, no Espera, espera Ven, ven Disparame, disparame Disparame, hijito Oita, oita Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta 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 Ponganme en los comentarios ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, tres disparos de sniper ¿Cómo? ¿Cómo se hace para que me diga eso? Ay, calentita Vámonos, huesito para el caldo Huesito para el caldo ¡Qué rico, gente! Rumbo a diamante Rumbo a diamante Bueno, mi gente hermosa, espero que les haya gustado bastante este video Si les gustó ya saben darle like, comentar, suscribirse Y sobre todo compartir este hermoso video Para que mucha gente de verdad lo pueda ver y lo pueda disfrutar Gracias a todo el mundo Quiero mantenerme así cada tres o cuatro días Estar subiendo videos para que más personas puedan llegar A ver a mi contenido Por favor, no olviden de seguirme en NimoTV NaimoTV, que ya saben que siempre lo encontrarán Acá abajo en la descripción Porque estoy haciendo torneos Torneos donde ocho mil personas expectan Donde tú puedes ser la principal estrella Y aparte de eso ganarte entre dos mil o mil diamantes En cada torneito que estaré haciendo Así que por favor vayan a seguirme a NimoTV Sígalo, sígalo Así que sin más que decir Esto ha sido Golemsito Games Y nos veremos en el siguiente video Chau chau A la vez chicos Por la vista ya terminó el video de Poliijitos Games Y Y Por ahí Vamos A ver y vamos a ver a mi tío un problema que veo actualmente muchas personas tienen que es la superposición a la pantalla detectada a ver vamos a hablar de esto que es la superposición de pantalla detectada es cuando tú quieres descargar una aplicación por ejemplo vamos a ir acá y cuando la abre a mi tío ataque 3.5 se lo dejo en la descripción lo que ven acá se accesa permití el, permití el vale esto, es la pantalla detectada pero vamos a abrir ajuste perdón porque mi celular subió unos momentos después a ver vamos a a Twitch ok y los permisos se han activado en verdad osea no hay por qué preocuparse cuando sale la X es porque se demoraron unos segundos más y no ha salido pero el mejor deseo te digo así que esta aplicación es verdad se la recomiendo muchísimo es la que me ha servido y ya te, no es lo mejor ya te cansaste de ir a Youtube superposición de pantalla estas en el video, ya te cansaste de ir a todos los videos y que todos te saben lo mismo y que nunca te funcione pero acá ya los he visto todos no funciona ninguno pues estas en el video correcto y vamos a descargar esta aplicación voy a ver si la puedo dejar en el link en la descripción no se como hacerlo esta en el video correcto, solo te digo eso que deja la aplicación que te he dicho y va a funcionar correctamente el celular y va a estar mejor y vas a poder utilizar todas las aplicaciones sin ningún problema bueno amigos asi con esto me voy despidiendo ojalá a todos los que lo vean que dejen su gran like y que se suscriban a mi canal y adiós suerte y adiós suerte y bueno chicos en la descripción les dejo para que se suscriban y dale like suscribiros y comentais como se hace no 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 y comentais que quieren que haga retos de Free Fire o de que cosa gracias adiós